Hola, me han llegado numerosas preguntas, pero también me llegan reflexiones, cuestionamientos o autocuestionamientos de la labor docente y también hasta meditaciones. Voy a contarles una. Hay una colega que dice lo siguiente. Siento que me esfuerzo y no logro los resultados que desee. Ni mis estudiantes, ni mi institución, ella siente que se lo reconoce, no se lo está reconociendo nadie. Pues colega, ese es un dolor de muchos profesionales de la educación. Es un dolor que nos acompaña, yo diría que a millones de docentes. Porque esta no siempre ha sido una labor reconocida por la sociedad. Ya existen naciones donde hacen reconocimientos especiales a esta labor, como es Finlandia, Noruega. Podría citarle muchos países al respecto que lo hacen. En América Latina todavía falta trabajar mucho en el reconocimiento del docente. Y la falta de reconocimiento a la labor profesional que ejerce un docente tiende a bajar un poco los ánimos y a tener una experiencia de falta de motivación. Y empieza uno como a perder interés en el mismo trabajo que uno realiza. Y ya no le provoca a uno como planear, diseñar esos talleres, esas secuencias didácticas como las hacía antes. No hay que perder nunca ese interés, esa pasión, la pasión. No vamos a perder la pasión nunca y esa energía que tenemos y que nos caracteriza a los que nos gusta esta hermosa profesión de ser educadores. No la vamos a perder. ¿Y cómo logramos no perderla? Bueno, convencernos porque si nos reconocen, ese es un valor agregado que nos llegó a algo así. No, estamos aquí por convicción, porque estamos ejerciendo una labor de transformación de la sociedad y lo estamos logrando es a través de nuestro trabajo con los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes. Con un solo niño o niña que logremos transformar en nuestro ámbito educativo. ¡Wow! Démonos por bien servido. ¿Por qué? Porque un solo niño transformado por nosotros es una bola de nieve. Ese niño transforma a otros. Le cuenta a papá y a mamá y hasta los influye. Influye a otros compañeritos y así docemente. Ahora bien, si son más de uno los que usted siente, colega, que ha cambiado en su salón de clase, eso es un gran premio. Así que destapemos la champaña, el vino, el whisky, lo que te guste, el tequila. Si sentimos que estamos transformando por lo menos un niño. Y yo sé que sí, los que me están escuchando saben muy bien que por lo menos un niño han transformado. Y ese es nuestro premio. O sea, lograr que un niño aprenda a leer, a escribir, operaciones matemáticas, a comprender su existencia, a construir su proyecto de vida y proyectar su vida, a desarrollar procesos de pensamiento crítico, científico, creativo y ético. Y lo hemos logrado y uno sabe que allí está la mano de uno. Allí está la influencia de uno. Guau, démonos por muy bien servido. Qué mejor premio que es. Sí, algunos colegas han tenido la fortuna de ser reconocidos por premios nacionales, locales, internacionales o premios que le han dado en su institución. Ok, está bien, tómenlo como un valor agregado. Pero yo conozco muchos docentes que ya se jubilaron en silencio y cuando los visito y hablo con ellos, hablan con una gran satisfacción. Logré esto con mis estudiantes, esto y esto y esto. Transformé esto y esto y esto. Y ellos me lo han reconocido ya siendo profesionales. Eso es más grande que un cartón y que una medalla, definitivamente. Así que vamos para adelante, colega. Nunca perdamos el ánimo en esta hermosa profesión, aunque nadie nos lo reconozca.